Pero de todas maneras, partía de la base que el plagio lo que busca es engañar, así sea fruto de la pereza intelectual. Miren qué interesante. Este, candidato a PhD, ¿no? Director de... su director de tesis, ¿no? Su director de tesis, el del señor Follner, ¿no? Permitió que copiara material de su autoría. Otra modalidad de plagio consentido. ¿Por qué razón? No sé. No sé. El tema es que permitió que hiciera pasar como propio material suyo. Entonces, digamos, desde el punto de vista del derecho de autor, independientemente de que el derecho moral no es renunciable y que si se alega derecho patrimonial, pues simplemente se dice, no, pues es que fue el mismo autor el que lo consintió. Pues no habría un problema de derechos de autor. Salvo el tema de la renunciabilidad, en fin. Pero ya pasándolo desde el escenario académico, la universidad lo que dijo es, primero, que el profesor Frost, el director, no podía renunciar a la prohibición de plagiar, por favor. Y menos siendo el director. Y, por supuesto, ante la demanda que había hecho el señor Follner porque la universidad le revocó su grado doctoral, la corte simplemente lo dijo, perfecto, ni este señor podía hacer esto, ni la universidad estaba inhabilitada para retirarle el título doctoral. Ahí, en este caso en concreto, se presentó un tema de derecho de autor per se. No. No. Y, sin embargo, miren las consecuencias. Por eso es que desde el principio dije que el plagio en el ámbito universitario va mucho más allá de lo que puede acontecer en otro escenario. Uy, este es simplemente... Este caso sí es como para darle a uno los pelos. Porque es que imagínense que esta señora Wanda, ¿no? Tomó unos cursos para ser admitida, para especializarse en una materia de trabajo social y lo que sea, y tomó unos cursos para lograr con ese título ser admitida en una escuela de trabajo social y poder desarrollar su profesión. El pecado que cometió ella fue omitir un pie de página en su trabajo por pereza intelectual, por negligencia, por alguna cosa que la tecnología y el Word le hace a uno, qué sé yo, por lo que sea, por lo que sea. Pero miren lo que desencadenó el tema. Que como omitió ese pie de página, aparentemente por lo que uno lee, de pronto fue de imprudencia de la señora Wanda, el profesor sospechó que ahí había un plagio, porque la forma en que se hablaba como que era de otros o algo así. Pero por algo que la sentencia no se colige mucho, pero de alguna manera lo podemos concluir nosotros, es que como no se puso el pie de página y pareciera que fuera una manifestación de ella, era como si ella estuviera confesando un abuso sexual en menores por no realizar esa labor encomiable, y de omisión de la cita. La novela tomó otro giro. Esto está bueno para hacer una novela, y no por ello viola el derecho de autor. El profesor fue ante las directivas, no le dijeron a la alumna, mire lo que pasó, confesó, obviamente las directivas de la Memorial University, denunciaron a las alumnas, el profesor se lo dijo, hasta, mejor dicho, a todo el mundo, se enteró en esta entidad que ella ya prácticamente tenía su trabajo, todo su colega, todos sus miembros de trabajo social se habían enterado, una de las cuales, una de las que trabajaba aquí era su cuñada, encima de todo era una de sus cuñadas, y ella, después de cierto tiempo, cuando ella se dio cuenta del tema, pues, ella demandó porque, pues, que no era plagio, bueno, en fin, el tema del plagio se manejó de la manera en que, pues, las cortes canadienses lo determinaron en ese, en ese momento, pero solo dos años después de todo el, de todo el rollo, ella pudo, miren, miren lo simpático, pudo demostrar que fue plagio para salvarse, la condenaron por plagio, como me condenaron por plagio, eso yo no lo dije, ergo, yo no soy abusadora de menores, pero bueno, simplemente se los traje como parte de toda esta reflexión que tenemos que hacer del caso de esa naturaleza, y es más, la corte le pegó, también para que lo tengamos dentro del plagio universitario, es bueno que los profesores hablemos de ese tema sin tapujos, la corte le pegó un soberano regaño al profesor, no solo por desprestigar a alumnas sin confrontarla, pero por favor, miren lo que encontré, etcétera, sino también, por no haber tenido el debido cuidado, el director de su trabajo, de ejercer la supervisión adecuada para que el contenido del trabajo de la alumna fuera lo suficientemente adecuado, pero para evitar situaciones de esa naturaleza, pero miren hasta donde, hasta donde llegó, hasta donde llegó el tema. Bueno, aquí no voy a hablar del, lo tenemos que tocar, me parece que hay que tocarlo con el rigor y la objetividad, que amerita, el juzgado, el tribunal, la corte, dijeron evidentemente, ahí se presentó un plagio, utilización de contenidos del trabajo de una alumna, en una revista, en una revista mexicana, y en consecuencia, el tipo penal, con las consecuencias y la particular interpretación extensiva que el derecho penal hace la corte, que bueno, ya lo miraremos en su entorno, pero aquí el tema que quiero aterrizar, y por eso, discúlpeme, mi insistente comentario inicial, de que aquí lo que tratamos de hacer es un ejercicio académico, para ver que el tema, como ya lo insinuaba Juan Francisco del principio, es tan complicado, tan complicado, que debemos mirarlo con la suficiente objetividad, para evitar que el derecho de autor se vuelva inclusive un derecho abusivo, que puede dar como consecuencia, que haya una restricción en el manejo de las ideas a tal grado que el que medio piense, pierde, no, no, y por eso, todas estas normas interpretativas que traje del sistema anglosajón, inclusive de España, es para que se aplique o no se aplique, no importa, sino que en estos escenarios, en estos escenarios, en donde la corte dijo de todo, no, a mí me, a ver, ayer me la leí toda, 103 páginas, dentro de las cuales, no sé, 70 u 80 páginas, era un libro de derecho de autor, con muchas, que es obra, que es derecho moral, y yo hasta encontraba frases, ole, eso yo lo escribo igual, miren que interesante, a las 10 de la noche, no, y después, la corte, y pues con muy, seguramente atinado juicio, aunque sin embargo, miren lo interesante, por un lado, el caro y cuervo, dijo que ahí no había nada, no, expertos en el tema, pero por otro lado, la academia de la lengua dijo que sí, y lo hizo confrontando, había una vez, había una vez, listo, no sé qué, no sé qué, listo, ojo, vuelvo y repito, no estoy diciendo que se hayan equivocado, o no, si yo vi cosas que, pues yo decía, upa, eso usualmente yo no lo hubiera escrito así, pero aquí también se escribió así, entonces, upa, aquí sí, pero a su turno, la demandante, fue alumna de, fue alumna de la, de la profesora, y uno se deja contaminar por el profesor, o no, entonces, a eso me refiero, no dentro de criticar la sentencia, sino que la miremos con la efectividad, que amerita, en donde empieza el desarrollo de la idea de uno, y en donde termina la expresión del otro, a eso es a lo que me refiero, con esa forma, en que se debe mirar la, la sentencia, ah, perdón, ¿qué es lo que acaban de decir, sobre el ataque, aquí hay un punto, que es el caso de una frase, magistralmente, que se toma a un, donde, aparte, que es el, 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 y desde donde, es el, que es el, que es el, que adopta la idea, la, como la entiende, la que escribe, en su cuaderno, ahí de que, la suerte, uy, como me hace esa pregunta, pero bueno, ahí voy, sí, mire, el artículo 40, lo leo, las, sí, no sé si de pronto, Monroy lo va a tocar, pero bueno, me aventuro a, a decir lo siguiente, para empezar, tenemos claro que la regla general, es que las ideas, no se protegen, sino la forma en que yo lo expreso, eso significa que si a partir de esta conferencia, o de este foro que se está haciendo hoy, ustedes salen a escribir un libro, ¿será que nos están plagiando a todos nosotros? Pues no, no, tomaron las ideas, otra cosa es que, alguien que haya grabado, o algo entonces, copia textual, en fin, ya ese es otro tema, segundo, la ley 23, se ve que tú lees dado el libro, ¿no? La ley 23, dice en su artículo 40, las conferencias, o lecciones dictadas, en establecimientos de enseñanza superior, a esto también, superior, secundaria, o primaria, pueden ser anotadas, y recogidas libremente, por los estudiantes, a quienes están dirigidos, clarísimo, ahí vamos bien, ¿cierto? Pero es prohibida su publicación o reproducción integral o parcial, si la autorización escrita de la que las pronunció, entonces, fíjense que, eso dice la ley, eso dice la ley, pero si yo me voy a la estructura, del derecho de autor, ¿cuántos escritos iguales de lo que yo estoy diciendo, van a encontrar acá? Ninguno, porque todos empiezan a plasmar la forma en que ustedes están recepcionando lo que yo les estoy diciendo, con su sello personal, con su impronta personal, algunos están diciendo, no, es que Rubio está haciendo una apología al plagio, no sé qué, y todo lo que, eso interpretó, ¿no? Y otros, es, si estoy de acuerdo, yo creo que, en fin, cada quien con su sello, con su sello personal, pero fíjense, que a esa regla general del derecho de autor, mire lo que dice, el artículo 40, y ahí empieza a complicarse el tema, porque, supuestamente yo, en todas esas formas de expresión, que ustedes están haciendo acá, me topo con una norma legal que dice que de alguna manera, lo que ustedes crearon a lo largo de estos 45 minutos, de alguna manera es mío, ¿sí o no? Porque si ustedes después van a sacar un libro, yo les puedo decir, no señora, tenían que pedirme permiso, es más, plagiarios. Perdón la insistencia, ¿sí ven lo complicado del tema? Muy complicado, porque eso significaría entonces, que nadie puede escribir más un tema sobre el plagio universitario, porque me oyeron a mí en este contexto, ojo, no quiero decir con ello, que la respuesta sea sí, o que la respuesta sea no, sino la forma en que cada uno de ustedes, de ustedes lo hace. Y entonces, digamos que, leí esta sentencia y me quedó un sinsabor, un sinsabor, vuelvo y repito, no porque esté de acuerdo o no, si eso fue lo que encontró juzgado, tribunal y corte, pues así debió ser, etcétera. Lo que no vi, lo que no vi, es que hubiera una estructura analítica, que le permitiera llegar a uno, no solamente con el tema de la comparación física, sino una estructura analítica mucho más aterrizada, para de pronto llegar a lo mismo, ¿cierto? Para de pronto llegar a lo mismo. Entonces, por eso les digo que, el llamado es que cuando un juez se enfrenta a una situación de esta naturaleza, no debe necesariamente fundarse en la sola textualidad de las obras, o de lo que reproduce, o lo que veíamos atrás de lo sustancial, ¿qué es lo sustancial? O esa forma. Muchas veces he hecho el ejercicio con la doctora Graciela, con la doctora Yolima, con el doctor David, que hablamos de cosas y lo decimos de una manera que dice, uy, yo lo digo igual. Ojo, ojo. Ese es el llamado que quiero hacer, que espero se entienda aquí dentro de ese, dentro de ese escenario, sin entrar a criticar si la corte aquí se equivocó o no. Y sobre el tema penal, bueno, ya los, 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 los expertos en el tema lo dirán. Y finalmente para terminar, finalmente para terminar, ya entramos aquí en unas reflexiones y conclusiones finales, ¿no? Este caso, este caso lo coloco porque es una herramienta en donde Tornet y Team simplemente genera una herramienta para los centros educativos en donde se involucran con anuencia de los estudiantes, y pues por supuesto de la universidad, más o menos a cuatro dólares por alumno que les cobre en la universidad, para que cuando hacen cualquier trabajo de grado o algo, la gran base de datos que maneja esta empresa lo que hace es hacer un monitoreo e identifica con colores qué es lo que eventualmente es igual a otros textos para que la universidad tenga posibilidad de saber si es plagio o no es plagio. Y ya tienen centenares de mires de trabajos que son comparados permanentemente cuando un alumno con un password y una clave, con un usuario y una clave, entra y lo, y lo, y lo hace. Lo interesante de este, de este cuento es que unos, eh, estudiantes de la universidad de Fairfax y otra de, no me acuerdo, qué otra universidad, demandaron a la universidad y a esta empresa porque le reprodujeron sin autorización, sus trabajos de monografía, ¿no? Y bueno, aquí para, simplemente para resumirle a la corte, la corte dijo no, aquí se utiliza el criterio del uso leal, del fair use, del uso honrado, y en consecuencia, así esta gente haga plata con ese negocio, lo que busca por un lado es combatir el plagio, proteger las obras de los demás, fueron los criterios de la corte, y garantizar la autenticidad de los trabajos de los alumnos que es la función de la universidad. Entonces, ahora sí, finalmente, las conclusiones, el tema de la generación de una cultura de respeto que me parece que debe ser un tema que en muchos escenarios se puede trabajar, con el mismo tema de la inclusión de la materia dentro de diferentes programas como lo han hecho ya muchas universidades, es el tema del respeto a las ideas ajenas, que vuelvo y repito, así no sea un trabajo, un tema replochable desde el punto de vista del derecho de autor, desde el punto de vista académico, sí, el plagio sin duda alguna es condenable, pero creo que en todos, espero que haya quedado la sensación que no es un tema de blanco y negro, que hay que mirarlo con mucho rigor, porque es un tema muy difícil de probar, el tema del plagio académico, que bueno, está vinculado con el tema de las ideas, el tema del derecho de cita, que no lo tocaré, pero pues, porque lo tocará el doctor Monroy, pero sin duda abre un escenario más complejo, esas relaciones entre autor y profesor, entre alumno y profesor, y esa discusión sobre la posibilidad de que ese profesor que dirige a ese alumno, ese profesor pueda ingresar como autor o no en los trabajos del alumno, que ya nos queda claro que puede ser sí, o puede ser no, dame un segundito, la cultura del copy-paste, que por supuesto debe ser condenable, y aquí es donde viene la adopción de políticas a través de reglamentos y usos de internet, o herramientas como la que habíamos visto de Torrenty, para garantizar ese tema, definición de sanciones, y pues por supuesto tener en cuenta el tema de lo que significa en este entorno, hacer apología del plagio frente a lo que comentaba Juan Francisco y Graciela. ¿Qué va a hacer? La primera es la línea de salgada, de alcohol, de profesores, y hay también, bueno, cuando mi nombre la leo como una presenta, y dentro de la universidad de la Universidad de Madrid, y la verdad es el momento de utilizar mi entrenamiento, los profesores no tienen mucha esa línea de claves de coautoría, y precisamente el director de trabajo, y a veces el director de trabajo, si yo no le digo esa idea de jamás, se le hubiera sentido y jamás se le hubiera hecho trabajo, sería parte de las ideas que nosotros tenemos, si tengo concreto con esa idea en el trabajo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿un paro? Entonces, ahí eso, ahí eso, y es una, y sin duda alguna es una discusión eterna, que lleva la complejidad propia del escenario entre gurú del tema versus alumnos, que precisamente ese gurú del tema, cuando entra dentro de un escenario de dirección de tesis, ¿para qué es contratado por la universidad? ¿para eso? ¿para eso? Claro, que sin duda alguna el resultado final que haga ese alumno, será totalmente diferente a que lo hubiera hecho sin el director de tesis, es clarísimo, porque el director de tesis le dijo, mire, podemos trabajar esta estructura, este capítulo le quedó flojo, no trataste este otro tema, ayúdate esta bibliografía, este adicional, este, qué sé yo, y al final del año el resultado es este, frente a ese escenario que yo les planteo, ¿quién es el autor o autores de esa tesis? Siempre el estudiante, pero las ideas maravillosas que yo le di, la misma estructura del programa, etcétera, bueno, primero para eso está, y segundo, el derecho de autor, ¿se acuerdan del caso de Scrabble? De alguna manera es como, como similar, ¿no? aquí sería exactamente, exactamente igual, no sé si, creo que no hay posibilidad de, de preguntas por ahora. No, es que tenemos espacio, tenemos espacio en el debate para ajustarnos un poco al tiempo, les invito ahora a hacer un receso corto de 15 minutos, tomarnos un café, y continuar con energía el resto del pueblo. Muchas gracias. Gracias.